¡Suscríbete al canal! Oye, hay que esperar y tener paciencia. Que sea pronto. Cristina, cuida de mi Antonio. Cristina, Antonio. La espera va a valer la pena. Verá como todo va a salir extraordinario como se tenía pensado. Ánimo, Cristina, Antonio. Vamos a seguir con la misma ilusión. Contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones. No sé, hay un saludo. Pero porque tengo una bombilla buenísima. Y hay una claridad espectacular. Pero vamos, que es de musa. Por eso lo de mi pijama. Yo me he puesto el mejor porque veo la gente que se pone las mejores galas. También contando que tengo saque en la tintorería. Y digo, pues bueno, me pongo el mejor pijama. Que mira, me he puesto un pañuelito y todo. Lo que pasa es que se resbala. Me lo tengo que coger con un alfile. Porque al ser desedita las dos cosas y se resbala. Que Antonio, Cristina, este vídeo va por ustedes. Lo hemos grabado con todo el cariño del mundo. Participamos muchísima gente, que os queremos. Y nadie me dice a mi pila. Paco, tú te tienes que grabar un vídeo diciendo unas palabras. Breve, porque somos mucha gente. Pero unas palabritas. No te vayas a extender mucho. Pero que tú sabes. Hablas tú así como cuando te pones sentido. Dices dos o tres cositas. Pero no te agarres mucho, que somos mucha gente. No te preocupes, que eso lo tienes hecho. Cuidado. Así las cosas son como mejor sale. Cristina, que para nosotros. Cristina estaba así muy preocupada. Ella caía. Porque, hombre, es verdad, es verdad. Hombre, yo me disgustaría también. Por eso era mi boda. Claro que la mía va a tardar un poquito en llegar, creo yo. Tita, Antonio, nosotros sabemos que ese día tan especial va a llegar. Vuestra ola, donde todo el mundo va a disfrutar. Os queremos. Un beso. Muah. O sea, si nosotros vamos ahí de invitado. Ustedes creen que nos va a molestar que me diga. Paco, te voy a dar esta gamba el lunes. O te voy a dar esta gamba el mart. Pero a mí qué me importa, coño. Yo voy ahí, guá. Yo voy ahí, guá. El lunes más te lo han ido. Bien, son pampinas que las que tú tienes y no tapones así. Antón, porque este es un poco un poquito chistro. Antón, yo también un poquito de gustadillo. Esas, las mujeres son más dramáticas. Bueno, Cristina, Antonio, aquí estamos preparados. Que aunque todavía no es, pero nosotros estamos muertos de ganas. Así que esto ya, lo que lo vamos a coger es con mucha más fuerza. Un beso para los dos. Que vivan los novios. Que vivan los novios. Adiós. Adiós. Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza. Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia. Sensación lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Sensación lo que siento dentro de mi corazón. Nada de eso. Que lo bonito es toda la gente que os quiere. ¿Sabes? Mi hermano. Toda la gente que... Bueno, mi hermano, casi que lo estoy en la feria. No, no puedo creer. Y es lo hecho de mí. Bueno, hice mi casita hace el año que he cambiado. Y no sé más por qué estar. Me llamo mi cocinero. Y aquí en el futuro a mí no me voy a ir de unas cosas. Y el confinamiento se me pasa el corazón. Y que está ahí para ahora. Para decir eso. Bueno, pues... La gente importante. Quiero estar presente. Este día con ustedes. Quiero que no sea físicamente, porque no sé de eso. Pero visualmente. Y con el corazón. Quiero que no me importe un poco. Le decía... Corré tus manos de mi cintura. Rompí cadena una por una. Busqué un camino de tierra y lugar. Yo sabía. Que el viño rojo es la luz de luna. Hay que bebérselo con mi cintura. Porque tendría ya Perú. Que el viño rojo es la luz de la luz de la luz. Que el viño rojo es 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 la luz. toda la gente que se va a volcar con ustedes el día de la boda que estamos deseando que llegue fíjate la gente se ha arreglado se ha puesto eso te dio una cosa porque a cualquiera que se lo diga estamos aburridos pero nos da pereza hacer las cosas porque al principio de esto la cuarentena esta tú decías venga que hago y de momento 2000 videollamadas de momento un rey te ponía metía la cabeza en un plato de harina le daba patatas de higiénico y todo lo que te quieras ya estás altura te dice mira vamos a hacer esto gente bueno antonio como siempre tengo yo que está en medio de todo tú sabes que a mí me gusta tener está con todos mis pollitos alrededor y nada el día uno por lo tenía yo en mi calendario en oro deseando que llegara la boda tuya vale pues nada no ha podido no ha podido hacer la pandemia esta mierda que no ha entrado como como ha dicho guau la verdad que tuvisteis mucho acierto cuando suspendisteis la boda y nada y allá pues tendréis que ponernos la fecha y cuando ustedes veáis bien y demás y ya está y y daros ánimo daros apoyo y y sabe que bueno que tener la suerte de tener toda la familia todos vuestros amigos y ya a toda vuestra gente vale y nada y deciros que os quiero mucho tanto tía cristina y que los días pasan que lo único que os pido que estéis unidos que estéis juntitos en estos días duros con ustedes dos y lo vaya a pasar mejor vale y ahora nos vamos a pasar todo nos vamos a ir a bailar y a brindar con ustedes vale y a celebrar este día para que se os pase pronto vale os quiero un montón un besito más para que me olvidarás se te nota en la mirada que vives enamorada me ha acompañado la suerte has debido de quererte tanto para que me olvidarás hoy recuerdo el primer beso que nos dimos a escondida hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida pero no quiso el destino y tuvimos que dejarlo y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo se te nota en la mirada que vives enamorada me ha acompañado la suerte has debido de quererte tanto para que me olvidarás se te nota en la mirada que vives enamorada me ha acompañado la suerte has debido de quererte tanto para que me olvidarás tanto que tú a mi me rebotaste tanto que tú a mi me rebotaste que yo te llamaba a pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste por eso rueda que 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 Que yo te solté, solté, por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando. ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca. Vaya por el carajo. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso rueda que 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 Que te compre el Iphone X, yo no soy pendejo. A primero lo atracamos. Le quitamos el su-su-sum, su-su-sum. Al final de la jornada, chimbala de este lado. V1 produciendo, el productor de oro. Babync, la para récord. Charila Jefa, la que controla chimbala de este lado. Recorrendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y vaya conmigo. Y vaya conmigo. Bésame, tócame 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 y vaya conmigo. Vaya conmigo Yo le pido al viento Que te traiga hasta a mi Solo espera el momento Para verte pasar aunque sea un segundo Hacerte saber que te quiero invitar a salir No lo pienses, acompáñame Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer Dime si vas a quedarte Tal vez te vas a hacer lo mismo que a mi Solo sé que yo andaba a oscuras Y vi que el camino hacia ti Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y es que encontrarlo no fue solo por fortuna Cuando me abrazas siento que mi cuerpo bola, bola Recógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Y dime amor, mi mundo es un desierto La ciudad sin sed y te Dime que el amor no tiene ciencia Dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que su flecha me atravesó Rompiendo la coraza de mi corazón Y quien sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar Pasando la noche en una cama matrimonial Dime si vas a quedarte Tal vez te vas a hacer lo mismo que a mi Solo sé que yo andaba a oscuras Y vi que el camino hacia ti Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y es que encontrarlo no fue solo por fortuna Cuando me abrazas siento que mi cuerpo bola, bola Recógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor, mi mundo es un desierto La ciudad sin sed y te ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti Lunes o martes de igual para mí Siempre es festivo desde que te vi Vamos a tomarnos en la playa unos trocos Luego juntitos nos damos un baño Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans Se iluminaba Como tú te llamas yo no sé pero está bien Quiero estar contigo en mi cama Bola, bola Recógeme, te espero a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Si un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey, yo, tell him the back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Rrrr Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón ¡VIVA LOS NUBIOS! Bueno, familia, que eso Que no me quiero extender mucho Ni me quiero hacer pesado Ni nada Que yo lo que quiero Es que Que estéis contentos Que seáis felices Y que se lo paséis divinamente El 1 de mayo A mí no se me va a olvidar la fesa, eh No, además la tengo aquí reflejada La cecita la tengo aquí reflejada Que yo tengo pendiente que quiero hacer Cristina Que tengo mucha foto Que es tu Antonio Y que no le das de Antonio Que lo ponen Todas las invitaciones Todas las invitaciones Y... Hoy es un día muy grande, eh El día 1 Que todos teníamos la gran suerte La gran cosa de que llegar... No quiero... No quiero, ¿no? Pero... Porque ya además Yo lo dije Digo, mira Yo me voy a retirar En la boda de Antonio De Cristina Yo me voy a retirar Yo me voy a retirar Porque yo no tengo Un cuerpo... No tengo cuerpo Yo ni gana ya Porque la canción es muy pesada, tío La canción es muy pesada No, 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 no Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Rubén Rubén, me encanta Rubén, me encanta Rubén, me encanta Venga, vamos, vamos Ahora, ahora enternos ¿Vamos? 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 ¿Te queda mucho, Félix? No, espérate que ahora va a empezar Paco a cantar. A ver, a ver. ¡Un beso muy fuerte! Pero a mí Cristina se la ve a cantar. Hombre, se la ha cantado a todo el mundo. Se la ve a cantar a Antonio y a Cristina. Tú sabes que canta ese... No quiero que me mintas más y dime toda la verdad. Porque no aguanto más. Oye, Paco. Caco en ti. Cuando se canta, hay que cantar siempre lo mismo. Le sale muy bien. Estás perdiendo tu sola ilusión. Me viste de mi fuente cuando aún tenías sed. Si se ha secado ahora, busca otra pared. Igual que las palmas vuelan sin saber por qué. Ahora sí. Y no me va fingiendo por qué. No tiene por qué. Todo lo nuestro. Bueno, se me va a hacer por lo bonito cuando llega el estrellito. ¿Cómo ya? Venga, el estrellito, a ver cómo es. Como que todavía el estrellito, Paco. Y estás harto cantarla, yo. Bueno. ¿Otra copa? Anda, qué. Ahí, 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 ahí. Bien, Paco, bien. Tienen una botella de champán para algo, eh. No te vayas a creer. Yo hubiera preferido un litro. Porque como estamos de boda, pues digo, voy a comer champán. Y sea... Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes. A ver, ahí está de peor, eh. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo sientes. ¡PES! 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 ¡Olé! ¡Olé tú! Señores, vamos a despertarnos, que mañana es la boda, que hay que levantarse. ¡Qué temprano, si no os vais a quedar todos aquí, en tierra! Que son las seis de la mañana, y a las siete sale el sin pecado. Con que vamos todos para arriba, que por la noche, con los cubatitos y los whisky y los vintonis, lo tenemos todos. ¡Feliz! ¡Dime, Manuel! Que estoy, eh, esto, he llegado a casa. ¡Sí! Y, porque he encargado en el paparazán, bueno. ¡Vale, vale! Con idea de que ahora, llevármelo para allá, para alcanzar posturas. ¡Venga! Y, y ahora nos vemos en el camino. Si no nos vemos aquí, yo cojo, para eso, la Virgen va pasando ya por aquí, vamos a pasar. A irnos para, para allá, para alcanzar posturas. O sea, para... ¡Venga, nosotros estamos llegando! Nosotros estamos ya llegando a alcanzar posturas. Eh, y a coger la marcha y todo eso. El Rafa, el David me ha llamado, que ya está allí con... El Rafa, el David lo estoy viendo yo ya desde aquí, Manuel. Pues, esperemos que todo salga por acá. Seguro que sí. ¿Dónde está el tirón de eso? Pero el planquita por otro sitio. Eh, David, David, aflódate, aflódate, cojones que nos vamos a caer en el carro. Bueno, ¿está dueñado o está dueñado, poño? Y todos los años, los mismos amigos, los mismos amigos, cantando y bailando, por eso... ¡Viva España! Y a todos, de Miruí. Y a todos, de Miruí. ...que llegué ese día. Que llegué ese día. Que llegué ese dia. Can ejerristo, cantando y nos está conない si tampoco es tu libro. ¡Viva Colombia! ¡Y mayor felicidad! Ya no aguanto más, ya no aguanto más Llegando ahora El buen barro frío Sale la señora Joder, vamos por ti, joder Feliz, te quita un poquito de derecho todavía Tómate una copita de Cachillané No te vas a tomar ninguna Y yo, feliz, el carro La, 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 la La, 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 la Y eso nosotros que vamos a quedarnos Como esto siga dos o tres días más Vamos a quedar más tiegos Que los pueblos, que los que estaban en el Palacio de Hielo de Madrid Corta